Y bueno pues amigos nos encontramos de regreso y como ya les había adelantado un poquito, ¿no? Me encuentro aquí con Cristian Arce, él es dueño y director tatuador también, ¿no? De Karma Tattoo Studio, que en el día de hoy nos está haciendo una demostración aquí con un cachimbo Que hemos encontrado por aquí por los corredores del pasillo y te he ofrecido cordialmente ¿Cómo estás Cristian? Bienvenido a Magasit Bien, me encuentro tranquilo, trabajando un poco acá, gracias por la invitación más bien Y esperemos el tatuaje sea del agrado del cliente, así como las personas que también pueden ir a visitar el local Así es Cristian, vamos haciendo el tatuaje y me vas comentando un poco sobre lo que viene realizando Estas son unas letras chinas, si no me equivoco Así es ¿Qué significado tiene estas letras? Es un nombre, ¿verdad? Es el nombre del hijo de acá, del paciente ¿Del cachimbo? Entonces, en realidad el tatuaje tiene que ser un diseño artístico o bien tiene que ser un tatuaje que signifique algo No es cuestión de tatuarse simplemente porque te va a gustar el diseño o quieres tener algo Debe tener un significado Exactamente, por eso lo que yo me encargo de hacer dentro del local es tatuajes de manera artística No te dibujo y te imprimo un diseño de la internet y lo tatúo Así es, Carlos de tu estudio, ¿qué otros servicios ofrece? Damos el servicio de lo que es maquillaje permanente para las damas Todo lo que es atención en lo que es piercings, maquillaje Y más adelante vamos a incursionar en lo que es traer ropa para referente al mundo de los tatuajes también Así es, ¿podrías hacer la demostración ahorita de cómo se sombrea esta letra que ya has dibujado? Bueno, entonces eso lo cambiamos de máquina porque con esta de acá me encargo de hacer las líneas Así ustedes también podrán ver toda esta mesa, traigo todos sus productos, todos sus insumos, ¿no es así? Bueno, parte de los insumos Así es, ¿no? Cuéntame un poco sobre la maquinaria que estás usando Bueno, esta es una máquina rotativa Esta es una máquina rotativa El golpe de la aguja es mucho más suave No lastima mucho la piel Y se puede trabajar de una manera más rápida también Así es, ¿no? A ver, pasamos a sombrear, a ver si nos cambian la cámara Para ver este tipo de modelos, ¿no? Y bueno, ¿quieren que hable también el modelo? ¿Sí? ¿Que hable? ¿Que hable un poquito? Cuéntanos, ¿cuál es la experiencia que estás sintiendo a realizarte este tatuaje? La verdad es que después de un año me vuelvo a hacer otro tatuaje y me había olvidado que sí duele Sí duele, pero sientes la diferencia por ahí también, ¿no? Porque los tatuajes que ya tienes los has hecho en otro lado, ¿no? ¿Qué tal acá las manos de Cristian? Bien, o sea, está bonito el acabado Ya de las tres letras hizo una La diferencia de ahorita está en el acabado Pero lo del dolor sí lo quería comentar Varía de acuerdo a la ubicación Por ejemplo, ahorita yo digo que siento dolor porque está más cercano al hueso en un codo Normalmente los anteriores han sido en parte de carne y grasa que han estado más arriba No era lo mucho, pero... O sea, no tiene nada que ver con el tema este Sino las ubicaciones al momento de hacer el tatuaje sí duele Si no, pregúntale a Héctor Así es, ¿no? Y bueno, pues Cristian, es lo que comentábamos también, ¿no? Yo te pregunté si había alguna zona difícil de tatuar Y a lo que tú me respondiste que era... dependía del cliente Es que hay zonas que tienen menos tendones Entonces el martilleo de la aguja El martilleo de la aguja al tener más tendones Se propaga más el dolor en el cuerpo Si tienes menos tendones o la piel es más flácida Como partes más blancas en la piel escondidas Eso obvio que te va a oler muchísimo más que tatuarte en el bíceps o en el hombro, ¿no? Así es Este tatuaje que estás realizando, ¿cuántas partes tienes? Son tres letras, ¿verdad? Son tres letras chinas que forman el nombre Francisco Así es Y las tres letras chinas, ¿en cuánto tiempo tú las realizas? Sin ninguna interrupción Porque aquí te hemos ido interrumpiendo para hacerte la propia entrevista y todo Pero así, un día normal, va el cliente ¿Cuánto tiempo te demoras? Si fuera solamente para delinear y el relleno unos 40 minutos aproximadamente Pero si es que quiere con detalles de sombreado o alguna cosa adicional Varía el precio Ah, sí, varía el precio y también el tiempo, ¿no? Bueno, pues a ver si podemos cambiar la cámara para que vean Porque Cristian ya está terminando de sombrearlo Bueno, pues sí, Cristian, ándanos comentando también, ¿no? Son... El género masculino es el que más opta por hacerse los tatuajes, ¿no es así? Dependiendo, ¿ah? Porque hay mujeres que les fascina el tatuaje y como la mujer mayormente soporta más horas de sesión Entonces hay mujeres en Brasil, por decir, hay personas que están tatuadas medio cuerpo Acá en el Perú, lamentablemente, la moda del tatuaje recién está viéndose de una manera artística Así es, y lo último que ha traído Karma Tattoo es el tatuaje, el maquillaje permanente, ¿no? El maquillaje permanente y tengo una técnica que todavía no le he plasmado acá Que se llama puntillismo Es un tipo de tatuaje a través de puntos sombreados, a través de los puntos Y en los cuales la cicatrización es muchísimo más rápido que un tatuaje normal pintado Así es, Cristian, ¿y desde cuándo a ti te nace esta motivación por realizar este trabajo? Siempre dibujé desde pequeño en el colegio, ido a concursos, estudié Y a los 16 años empecé a tatuar artesanalmente, yo mismo me hice una máquina A los 21 años fui a estudiar a Lima Y ahí me especialicé metiéndome a lo que son estudios profesionales de tatuajes, ¿no? Así es, como hemos visto tú has tenido una limpieza única al momento de instalar todos sus accesorios ¿Qué le podrías decir a todas esas personas que tal vez por ahí se van a un mercado Y al aire libre exponen este tipo de arte? Bueno, en realidad si te vas a un estudio Eso quiere decir que si es un estudio en el cual te van a atender como un tatuaje Tiene que ser como si te fueras a extraerte un diente, ¿no? Tienes que ver el material con el que se trabaja Tienes que tener un autoclave o un esterilizador Donde los utensilios con los que yo trabajo son de acero Tienes que tener un esterilizador, obviamente, para hacer la limpieza Si es que no tuvieras eso, exigir al tatuador que te muestre los gricks descartables Las agujas tienen que ser siempre selladas Agujas abiertas, tienen que abrirlas en tu delante Igual los depósitos donde pones la tinta también tienen que ser esterilizados De igual manera también con los guantecitos respectivos, ¿no? Por cada tatuaje yo cambio entre 4 a 5 paquetes de guantes No es con un solo juego Así es, y para todos los chicos que por ahí no se animan, ¿no? Tal vez no saben en dónde realizarse un tatuaje o un piercing ¿En dónde te podemos encontrar, Cristian? Estoy dentro de la Galería Real, en Elías Aguirre A un costado del Ex Cine Tropical O a un costado del Restaurante Las Américas En Elías Aguirre, al frente de la Iglesia Catedral Así es Por último, algo que tengas que agregar, Cristian ¿En cuánto tiempo le podrías decir acá al cachimbo de arquitectura? ¿En cuánto tiempo ya podría estar listo su tatuaje? Tiempo aproximado, unos 20 minutos más y el tatuaje está terminado Así es, bueno pues, esto va a quedar las imágenes para el día de mañana, ¿no? Así que no te preocupes acá al cachimbo porque tiene que irse a almorzar No, va a realizar, se va a terminar el día de hoy Pero para mañana se van a pasar las imágenes Ahora sí, nos vamos rapidísimo con Martín Porque nos tiene algo muy bonito que presentar ¡Gracias! ¡Gracias!